Bueno, buenos días a todos y gracias por estar en la rueda de prensa de la representación, por decir, presentación de nuevo de Mario Abenza de cara a nuestro debut liguero de este fin de semana frente a Sevilla Atlético. También anunciamos la renovación con SGE que a quien tenemos que agradecer sobre todo el apoyo recibido y el apoyo que sabemos que vamos a tener este año y esperamos darle mucha alegría, sobre todo a Antonio Marcos, que es el CEO de la empresa y nada, al final esperemos que estemos muchos años en el mismo camino y eso será buena señal. Que andemos juntos de la mano. Sí, siempre. Y ya sin más, yo creo que lo mejor es que habléis con Mario, que los comente sus circunstancias y las preguntas que tengáis que hacerle. Yo creo que veo al equipo muy enchufado, muy ilusionado, con mucha hambre, muchas ganas de revertir la situación en cuanto a lo que ocurrió el año pasado y creo que vamos por el buen camino y creo que vamos a crecer mucho y el techo yo lo veo alto. Entonces vamos por el buen camino y empezamos esta semana pinchando en el Sevilla Atlético. Bueno, fuera. Al final la idea que tenían aquí es normal de renovar, de renovar me refiero a la plantilla, de traer gente nueva, de darle una renovación de aire, por así decirlo. Y aún así yo tenía claro lo que quería y creo que cuando llegó Miguel Linares fue cuando empezamos a acordar posturas y siempre hubo buena relación, siempre hubo buena predisposición por ambas partes y al final se hizo lo que se tenía que hacer. Ni fuera ni dentro, al final es normal, viene gente nueva con la idea de volver a hacer unas bases, unos cimientos, pero bueno, yo tenía la ilusión de ojalá poder tener la oportunidad y efectivamente la he tenido. Así que aprovecharla. Bueno, se puede pensar que por oferta yo simplemente la ciudad en la que estoy, el club en el que estoy, lo valoro muchísimo, mi familia lo valoro muchísimo también y es verdad que hay muchos condicionantes que hacen que tome una decisión. Pero es verdad que este proyecto a mí me ilusiona, creo que hay mucha hambre, mucha ilusión y creo que aquí también se puede llegar muy lejos y por eso decidí apostar por la OTAN. Bueno, a ver, cuando empiezas tienes un objetivo a largo plazo, pero obviamente nosotros vamos semana a semana e intentando, sacando sobre todo las primeras jornadas, marcar una línea que vaya a ser nuestro mínimo y tiene que ser mucho porque veo bastante buen equipo para esta categoría y empezando desde el fin de semana como estamos haciendo, viendo al rival Sevilla Atlético desde la semana pasada viéndolo en vídeo, creo que hay mucha hambre y nos vamos a comer a muchos equipos de esta categoría y a largo plazo obviamente el objetivo es ascender, pero hay que ir siempre con objetivos de corto plazo. Bueno, al final es mi segunda temporada aquí, obviamente conozco lo que hay aquí, conozco a este club y los que vienen nuevos, obviamente con la experiencia que yo tengo del año pasado, eso vale mucho para poder aconsejar, poder decir algunas cosas a los compañeros que les cuesta un poco situarse donde están y creo que viene bien y la experiencia que tengo, quizás que al final sienta aquí también unas buenas bases y pueda ser más importante, claro que sí. Pues hombre, con un rol de más veteranía que el año pasado quizás, con un rol de más veteranía y de tirar de los chavales que hay más jóvenes este año y ya está, y unirme a todo el grupo, estamos todos unidos para sacar este primer partido del Sevilla Atlético adelante. Bueno, creo que lo estoy diciendo ahora mismo en esta rueda de prensa varias veces, esa hambre, esa ilusión, esa garra, esa con firmeza que transmite Molo en el entrenador, todos tenemos muchas ganas de crecer y creo que estamos en el lugar indicado para dar el salto. ¿Con vosotros? Yo creo que sí, que el filial tiene muy buen equipo, al final los chavales son capaces de competir a cualquier equipo de la categoría y se han ido muchos jugadores buenos, es normal, pero creo que va a ser un rival bastante duro y que al final de temporada creo que va a estar ahí peleando por arriba. Gracias. 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 Gracias.